¡Ay! ¡Yeah! Amandado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me mereces con tus técnicas perversas y te dieron censurar en tu cintura Y retiebro al sentir tu narcótico efecto Que se les boten los censos, el placer tan intenso It's my baby Amarrame a tu espaldar, yo me presto En tu escolita, dame clase de placer Baby, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niño Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama, ni ni fuman hay llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Oye Hey, Mark B ¡Da! Es guerrera Hey, baby Me puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado en tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu espuelita, dame clase de placer Baby, yo quiero ser una luz en tu pecho Voy a volver a vivir Te quiero morir en tu interior Juro que aún me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Y no infuman hay llamas Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres mi vocación Me puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado en tu cama, sobredosis de sexo